Para que una ciudad tenga un comercio digno, solamente se necesitan cuatro. Cuatro cosas, ideas, creatividad, ideas locas, unión, grupo, equipo, también se necesita voluntad, el querer hacer algo por tu ciudad. Y por supuesto, la cuarta y más importante, liderazgo. Se necesita un líder que aglute, que reúna todos estos componentes y los eche a andar. Si tú eres un líder, aquí te presento estas 12 ideas para impulsar el comercio de tu ciudad. La primera es realizar una o varias, estas ideas están buscando lograr que más y más gente visite los comercios, por supuesto, locales. Y una de las barreras es la iluminación. Entonces proponemos que haya, que exista unas o varias ventas nocturnas en la ciudad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Tenemos que buscar, colocar 100, 100 anuncios luminosos, creativos, 100 anuncios luminosos que tengan creatividad, que prendan de colores, que... Un mini Las Vegas, un mini Las Vegas en pequeño, ¿para qué? Para que la gente tenga seguridad, tenga confianza y, por supuesto, vaya, le sea atractivo visitar en la noche el comercio de tu localidad. Bueno, esa es la primera idea. Segunda, segunda, segunda gran, gran o pequeña idea, depende de cómo lo veas tú y cómo la adaptes a tu ciudad. Un maratón, realizar un maratón de fachadas de negocio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recolectando pintura. Imagínate pintar 500, 500 negocios. 500 comercios de tu ciudad. Solo falta decidirse qué color es el que va a identificar a tu ciudad. O qué colores, dependiendo de cada nivel, de cada giro del negocio, tenga en tu ciudad. Así que hay que buscar un patrocinador. Hay que buscar a ver quién gestione. Y realizar ese gran maratón de pintar 500 fachadas de negocio. Una tercera gran idea, esta es muy utilizada en las grandes ciudades, pero lo podemos hacer en chiquito. Es un tour gastronómico. Nada más es cuestión de ponernos de acuerdo quién va a dar el desayuno, quién va a dar algo cultural, una recreación, una actividad, quién va a dar la comida. Incluso hasta ahí puede ser el tour gastronómico de solamente un día. Y que ciudades cercanas nos visiten. Puede ser desayuno, comida. Puede ser desayuno, comida, cena. Puede ser desayuno, comida, café. Inventen, recreen. Pónganse de acuerdo. Pueden ser de 12 personas y tener un menú especial para ellos. Un fin de semana, dos días, un día. Esto hay mucha, mucha tela de dónde cortar. Solamente falta ponerse de acuerdo. Otra idea es, cuando uno busca una ciudad, uno ya no utiliza la sección amarilla, ya no utiliza las técnicas antes de buscar, aunque el de boca en boca continúa. Ahora lo buscamos por la computadora y buscamos por Google. Y en Google ponemos el nombre de la ciudad y empiecen a aparecer, sobre todo, notas rojas. Sobre todo, lo malo, lo malo de tu ciudad destaca, porque eso, pues a los periódicos, a los pseudo periodistas, les conviene porque venden su periódico, venden noticias, tienen circulación en su portal y a ellos les conviene. Pero, podemos juntar a mil estudiantes, pueden ser de preparatoria o de nivel universitario, que encuentren, busquen, destaquen lo bueno de la ciudad. Si encontramos a mil estudiantes, grabando a través de su celular, lo bueno, lo positivo de tu pueblo, de tu localidad, vamos a encontrar en Google mil videos, mil videos que estén hablando de lo bueno de tu ciudad. Puede ser una historia, puede ser una cafetería, puede ser una cuestión familiar, puede ser un parque, puede ser una estatua, puede ser una iglesia, una parroquia, en fin. Imagínate, no importa que se repitan, no importa que sean, a lo mejor nada más 500, pero que se logren mil y subirlas a las redes sociales. Y entonces, cuando busquemos nuestra ciudad, va a ser más atractivo encontrar cosas positivas, mil videos caseros, grabados con nuestro celular. Y, por eso va a estar antes, la base de una iluminación, la base de una fachada bonita, y ya va a estar un tour gastronómico, y ya va a estar mil videos. Ya podemos decirle a los demás, visítenos, venga. Bueno, y cómo se van a mover en la ciudad, necesitamos, para nuestra ciudad, para tu ciudad, necesitamos mil mapas, mil mapas de la ciudad, en donde se encuentran los lugares más importantes, en donde se encuentran los comercios más importantes, los comercios que estén en tu cámara de comercio, los comercios que quieres destacar. Tu negocio debe estar en ese mapa, imagínate tener mil mapas, por todas partes, por toda la ciudad, tanto en los negocios, como físicamente, en los lugares estratégicos de tu pueblo, de tu comunidad, de tu localidad, en todos los tamaños, en grande, en pequeño, en chico, en los taxis, en todos los materiales. Tenemos mil mapas, mil mapas, eso es lo que necesitamos para apoyar el comercio de tu localidad. Y también necesitamos la tecnología, también tenemos los mapas en cuestiones físicas, pero también necesitamos trasladarlos a las aplicaciones de celulares. Necesitamos aplicaciones fáciles y sencillas, incluso gratuitas, a donde ir en nuestra ciudad, necesitamos saber a donde vamos a ir, una lista de, una aplicación de a donde ir a comer, una aplicación de como te puedes transportar, o en transporte público, otro sobre la seguridad, que debes hacer para cuando te pase algo, no lo queramos, o un robo, algún asunto de inseguridad, ya tenemos la aplicación para saber donde encontrarte. Y también, otra parte importantísima es que las calles estén bien hechas, bien construidas, que haya cero baches, cero baches, y eso va a ser con una aplicación que, en donde los ciudadanos se quejen, los ciudadanos, denuncien, donde están los baches, y el municipio, o una comunidad, o un grupo, vea y repare esos baches. Entonces vamos a tener cero baches, entonces ya vamos a tener muchísimo, muchísimo terreno avanzado, y ya con aplicaciones para celulares. Otro, otra idea que también la tomamos de muchos lados, yo no estoy descubriendo el hilo negro, simplemente tomamos ideas y las acomodo a la problemática, igual te invito a que las acomodes a tu problemática, de la ciudad, otra es esconder libros en la ciudad, en el centro de la ciudad. Convoca a niños, convoca a jóvenes, convoca a adultos mayores, a que escondan 500 libros en tu ciudad. Y después, convoca a más gente de otras ciudades, de otros vecinos, que vengan y busquen 500 libros, o a la misma comunidad, a tu misma localidad, a tu mismo pueblo, a tu misma ciudad, que se encarguen de buscar 500 libros. Va a ser un evento divertido, y a la vez cultural, y a la vez va a provocar que medios de comunicación, a ti que te gusta salir en la tele, que medios de comunicación se fijen en tu ciudad, y digan lo bueno que hay, y digan que está limpio, que es seguro, que es confiable. Tenemos que también buscar y reconocer los errores que tienen los comerciantes de tu ciudad, que no dan buen servicio, que no dan calidad, que tienen problemas ellos en su economía, que tienen problemas con sus recursos humanos. Entonces, es mucho, mucho, muy difícil capacitar a los empresarios, a los comerciantes, es mucho, muy difícil. Y que vayan a un evento, que vayan a una conferencia, que vayan, tomen un curso durante varios días, que vayan a un taller, que vayan a un retiro vivencial de empresarios, eso es muy difícil, es pedirles demasiado. Entonces, la propuesta es crear una, o dos, o tres, o las que se puedan, pero por lo menos una unidad móvil de capacitación para negocios, para los comerciantes. Y los temas, ya los verán ustedes, que temas son los que, donde están fallando, donde les pueden ayudar todas sus áreas de oportunidad. Bueno, ya vamos por el punto número nueve, crear eventos. Eventos, pues eso es lo más fácil, ¿no? Pero tenemos que llegar hasta este punto, pero ya con un trabajo realizado atrás. Eventos, y lo primero que hay que hacer, son eventos infantiles. Hay que invitar a los niños, y por ende vienen las mamás y los papás de los niños. Por supuesto, si hacemos primero un negocio empresarial, es que es mucho, muy difícil que vengan. Y pensando en esa inseguridad, y pensando en esa historia, o en un reciente pasado que deja mucho que desear, que donde roban, donde asaltan, donde secuestran, donde no hay nada que ver. Entonces, si vienen los niños y los papás de los niños, ellos van a ver, van a constatar que tu ciudad está mejor. Que la ciudad es segura, que la ciudad es confiable, que la ciudad tiene mucho que dar. Y se va a pasar de boca en boca. Ahora, ya empezamos a que confíen, a que confíen, a que confíen en el trabajo realizado por el comercio de tu ciudad. Después de los eventos, y de esas capacitaciones que yo te comentaba con una unidad móvil, pues hay que felicitar, hay que aplaudir a los buenos comerciantes, a los buenos empresarios. ¿Qué te parece hacer una noche de premios? Para los mejores comerciantes, para los mejores empresarios, para los mejores negocios, para quien dé mejor servicio, para quien dé mejor calidad, para quien tenga mejor publicidad. En fin, ya las ramas y categorías corren por tu cuenta. Hacer unos premios, acércate a tu cámara de comercio, o la cámara de comercio que se acerque a ti, y vea lo que podemos ofrecer. Otra idea que debe de tener siempre una ciudad, es una tienda de souvenirs, es una tienda de artesanías. Ahora ya se acostumbra mucho, ahora está de moda. Hay muchos productos que están de moda, y que los puedes adaptar al contexto cultural de tu pueblo, de tu ciudad, de tu localidad. Entonces necesitamos una tienda de artesanías. Porque acuérdense que vamos a estar fomentando que venga más y más gente. Y como punto número 12, como idea número 12, es una idea mucho, muy loca y muy atrevida, y que solamente los valientes como tú, la pueden realizar. Buscar un récord Guinness para tu ciudad. Sí se puede. Búscalo. Busca apoyo. Busca en dónde. Hay muchas, muchas áreas en donde puedes estar. Y lo puedes lograr. Tú lo puedes lograr con eso que te decía yo. Ideas, unión, voluntad y liderazgo. Así que esas son las 12 ideas para impulsar el comercio de tu ciudad. Yo soy Pedro Orcasitas, y estoy para servirte. Ahí están mis datos para que me contactes. Yo te puedo llevar esta presentación, esta conferencia, esta plática, esta charla para cualquier presidente municipal, alcalde, concejal, presidente de una cámara. En fin, o tú mismo, adáptalas. Estas ideas no tienen derechos reservados, no tienen derechos de autor. Es una recopilación de ideas de todos lados, y pues nadie descubrió el hilo negro. Así que ponte en contacto conmigo, ponte en contacto con el líder o los líderes que sean necesarios para llevar a cabo estas 12 ideas. O quítale, ponle, agrégale, píntalo como tú quieras. El chiste es realizar algo por tu ciudad y por tu comercio. Yo soy Pedro Orcasitas, y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.